Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lisandra Por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Vídeo y te doy la más cordial bienvenida Y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos Bueno chicas, ustedes me han estado pidiendo actualización de aretitos y de accesorios Porque me han estado diciendo que les gustan muchos mis accesorios, chicas Si ustedes gustan, este, voy a ver Si ustedes gustan algo, yo se los puedo vender Nada más, díganmelo, mándenme mensajito Y si no, pues también, este, vemos, este Si mi amiga me deja grabar su tiendita Y si yo les puedo estar, este, llevando el recorrido a la tienda donde yo los compro, chicas Y bueno, este, aquí les voy a mostrar una de mis primeras compras Nada más permítanme tantito Obviamente traje más cosas, pero esas cosas no se las voy a estar enseñando Porque fueron unos regalitos para mis amigas Pero estas fueron parte de las compras Vean que bonita cadenita Esta es una cadenita bien hermosa Y de aquí También este Ah chicas, este brilla bien bonito El día que lo estuve utilizando Me fascinó Este, y la verdad es que yo cuando lo vi No daba ni un peso Yo hasta dije, ay para qué lo agarré Pero ya después que lo vi Ay no, vean que bonito Está precioso Este de acá también Hay algunos que les voy a mostrar Están bien sencillitos Vean Estos los tengo guardados en una Los tengo guardados así en bolsita Porque no se los iba a mostrar Pero me estuvieron preguntando Este también traía la cadenita Pero esta cadenita de aquí Me gustó mucho Para un collercito Que le estuve mandando A una de mis amigas Y le quité esta cadenita Y se lo puse al de ella Pero La cadenita que tenía la otra Aquí ya no queda Así que Pues vean Me estuve quedando con este Pero miren que bonito Aquí Tengo más Y ya se me han estado Enredando chicas Vean Y según yo Los tenía separados Para que no pasara esto Pero yo creo que si voy a tener Que comprar bolsitas individuales Porque vean Esta otra En esta ocasión Me estuve trayendo Accesorios más pequeños Porque sinceramente Tengo muchos accesorios grandes Vean Este otro Y de aquí Vean mis aretes También En lo que estoy Este Desenredando esto Ahorita se los muestro Con más calma Estos también Ella tiene Este aretes Tiene pulseras Y tiene anillos Pero No es de su giro Ella Este No los manda A sus clientas Así que Este A sus clientas Si les vende Así Es que vean Vean lo que se me hizo Déjenmelo Ah chicas Ya me desesperé Esta es otra Cadenita Pero vean Esta trae tres florecitas Y esta nada más Es así sencillita Me estuve trayendo De varios colores Me desespero Me desespero Muy fácil Chicas Vean Este otro Y este último Pero la verdad Es que este lo quiero Separar Y quiero hacer unos aretes Y unas Vean Es que este viene así Miren Trae tres florecitas Quiero sacar Para hacer unos aretes Y dejar Y dejar el coordinado Ay Chicas Y todos se me enredaron Y no sé por qué Aquí Está otro Ah no es cierto Vienen dos Ah no Vienen tres Chicas Mire Está este Que este está bien bonito Este lo compré Chicas Porque es un honguito Y el primer pastel Que mi papá Me compró Cuando yo era Uno bebé Fue un honguito Y ese pastel Fue muy significativo Para mi mamá Y para mí Así que vi el honguito Y dije Ese Vean Este otro Que lo compré Más sutil Porque les juro Que luego quiero Accesorios sutiles Y no tengo Esta Ustedes saben Que a mí me encanta La playa Me encanta el mar Me encanta Todo lo que tenga que ver Con cositas de mar Y vean Esta conchita Miren chicas Les puedo decir Que a lo mejor Estos accesorios Se les pueden hacer caros Si les digo el precio Porque tienen un precio De 60 pesos Cada collar Pero realmente Les puedo decir Que la calidad De los collares Son muy buenos Te puedes bañar Con ellos Si te durarán Yo creo que dos años Bañándote con ellos Si no te bañas Con ellos Te durarán Más Yo tengo Collares Si ustedes gustan Ir a ver mis videos Pasados Que les decía Que tengo collares De hace muchísimo tiempo Y Me han durado Y vean Yo aquí así los tengo Estos ya son accesorios Pasados Así que si quieren ver Ustedes vayan A ver el videíto Donde les muestro Donde les muestro Todos esos accesorios Y este Y les digo Me duran bastante No se me oxidan Ni nada No cambian de color Es más Ni siquiera Llegan a tener aroma Vean Esta preciosura Que bonita A mi me encantan Mucho las piñitas Y vi unos aretes En Shane Que me voy a comprar De piñitas Este Y chicas Les juro Que de verdad Que su joyería De ella Me ha durado Y por eso Es que a veces No tengo tanto miedo De comprar unos aretes Unos Unos este Collares Vean Vean el chico Aretote Que me cargo Estos me los dejó Creo que en 50 O 60 pesos Pero están preciosos Ustedes están preciosos Hay otro Que les gusta A ustedes Que yo tengo Y esos otros Este Ay no Estos ya Se los había enseñado Pero Este ya Se los había enseñado Es que saben Que no se los iba a enseñar Les voy a ser bien Sintera No les iba a mostrar Nada de esto Y creo que De los chiquitos Quedaron ahí Había traído más Pero como les digo Les voy a mandar Unos a mis amigas Entonces creo que Esas ya los tengo Apartados Ya los tengo apartados Vean Aquí me estoy trayendo Otros larguitos Que estos Si ya son más Más de mi estilo Locochón Chicas Y vean O sea Les juro de verdad Chicas Que mis accesorios Duran Y me duran Bastante Y obviamente Yo sé que Esto ya depende De cada personita De los gustos Que ustedes tengan Si ustedes dicen No sabes que A mi me gustan Los collares Delgaditos Chiquitos Así finitos Como los que mostraste O no Sabes que A mi si me gustan Chonkis O no Sabes que A mi me gustan Más grandes Vean Este Vean Este Este se ve Precioso Ya puesto Ya me los he puesto Chicas Ya los he usado Yo aquí A lo mejor No les muestro Tanto Pero este Está divino Y les juro Que yo cuando lo vi Me quedo así De Estas precioso Eres una chulada Vean Este Ustedes no saben Pero yo estoy muy ansiosa Y tengo mucho estrés Chicas Y La verdad es que Luego a veces Si necesito Algún collarcito Antiestrés Y vean Esta preciosura Vean Este es un collar Antiestrés Pero está Bello Bello Vean Y trae Una de cristales Que les juro Que Estos si ya salen Más caritos Chicas Estos ya salen En los Hay algunos Que compré Hasta de 120 Y creo que Por ahí anda Uno chiquito Que compré Que salen 120 Hay otros Que salen El más caro Los más caros Que tiene Cuestan Este 180 Vean Esta cadena Vean Esta cadena Toda forradita Y vean Esta cosa O sea Esto es Un agasajo Vean Aquí más o menos Se los voy a mostrar Vean Obviamente No traigo Ni el look Ni el Ni el porte Ahorita como para usar este Creo que por los aretes No me estaría Poniendo Ningún collar A lo mucho Alguno Sutilito Pero como que no Este Este ya me lo han visto Aquí está otro Este Ay está precioso Este La cadena es larga Pero este lo quiero hacer Más chiquito Vean Que bonito Y esto brilla Como no tienen una idea Perdonen Perdonen chicas Es que ya Tocó la lavadera Ahorita me está ayudando Mi hija Porque yo estoy grabando Este es otro Collarcito Esta ocasión No traje muchos Creo que no traje muchos De hecho No fue mucho dinero Vean Esta preciosidad Y estas Traen aquí Adentro Una piedrita No sé si se alcanza a ver Pero traen piedritas Y vean Todo brilla Bien bonito Obviamente Hay algunos Que los utilizo Para los videos Porque se alcanzan a ver Hay otros Que no uso Para los videos Y todo lo tengo Así en bolsitas Nada lo tengo Este Separado Y de hecho Quiero meterlos En bolsitas Para que no choquen O por si se llegan A caer Algún cristalito Vean Esta moneda Esto está precioso Chicas Este no le gustó Tanto a mi esposo Pero a mi me encantó Me fascinó Y Creo que ya se va a acercar El día que lo use Este No sé si lo vaya a usar Para Para un maquillaje Que les tengo Y miren Estas fueron mis joyitas Que de estos Fueron los que Más me salieron baratos Porque me salieron En 60 pesos Vean Vean Esto Este Esta blusa De hecho Yo la quería Para algo así Es que mi cabellazo Obviamente Va a ser mucho Tumuch Con los aretes Así que No se me espanten O sea Ya sé que Menos es más Pero bueno Hay unas modas Que más es más Y Y la que Y la queso Estos los amé Les juro que los amé Espérense Es que este va más arriba Au No quiere abrochar No quiere abrochar Chicas Es que se me enreda Con el cabello Ahí está Vean Obviamente No va con los aretes Pero 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 vean Que bonito Y espérense Si este se les hizo grande Yo este se lo puse a mi mamá Y me encantó Como se le vio Me dice No es que eso no es mío Eso no es para mí Yo quiero uno Espérenme Es que este sí Vean Que monada O sea Este es un señor collar Y saben que lo mejor Es que no Pesa Nada A chicas Nada Obviamente Estos Se han vuelto Uno de mis favoritos Y les juro Que cuando los arreglo O cuando les pongo Como que algo ad hoc A A lo que yo quiero El look que yo quiero Me han encantado Estos no se los había enseñado Chicas Nada De esto Les había enseñado Este otro Espérense Mi mamá me dijo Ay es que no Que Que chulada Que chulada A poco díganme Que no Y Y les juro chicas Que había otros tres Que ya no me traje Que Que les juro Que si me los hubiera traído Hubiera sido Feliz Feliz Pero bueno Ya no traía dinero Y Creo que fue todo Como les digo Traje más Pero Algunos Ya se los estuve Los estuve apartando Estos ya los verán Posteriormente Ahora que lleguen A todo El intercambio Con mis hermosas Amigas Obviamente Mis accesorios Algunos Los van a estar viendo Este Posteriormente ¿Cómo se llama? Conforme vayan Avanzando los videos Porque algunos Si los voy a traer aquí Y bueno chicas Yo me despido Espero que este videito De compras Les haya gustado Si es así Les invito a que me regalen Su like Su comentario Y su suscripción Y ya después Si me da chance Mi amiga Y les puedo grabar Su tiendita ¿Por qué? Porque ella ya tiene Quien le grabe Chicas Entonces Este Pues a veces Este Ellas tienen Así como que Sus influencers Y entonces No quiero No quiero que me vayan A decir que no Ya después Posteriormente Le voy a decir Oye dame chance Por eso les digo Que se suscriban Por eso les digo Que comenten Por eso les digo Que estén aquí Interactando Porque así A mi ya no me dirían Que no en las tiendas Y les juro Que de verdad Que tienda Que yo encontrara Tienda Que yo les grabara No voy seguido Al centro Pero si Cuando fuera Si les grabaría Y bueno chicas Yo me despido No sin antes Invitarlos a que Si el contenido De este canal Les agrada Me regalen Su like Su comentario Su suscripción Y ustedes Mis chicas Bellas Hermosas Hasta la próxima Bye Bye